Y esta nueva edición de los Juegos Universitarios, estamos hablando de bola y femenino, donde Romero Brest se impuso frente a Udeza con parciales de 25'8 y 25'6, dos sets a cero en el microestadio número 3 que tiene el campo de deportes de Ciudad Universitaria. Buen equipo, el de Eduardo Jofré, que seguramente va a dar que hablar en estos Juegos Universitarios. Vamos a compartir la palabra de los protagonistas. Son tres series de cuatro, son dos equipos de los cuales clasifican los tres primeros y el mejor segundo. Este es el primer partido de la zona, siempre hay mucha ansiedad cuando uno empieza a competir, así que bueno, por suerte pudimos hacer la diferencia 2-0. Bueno, en lo personal bien, o sea, se jugó bien en general, las chicas estamos en un equipo de formación, el equipo que jugó el regional no es este en completo, se sumaron cuatro compañeras, así que pudimos rotar mucho las jugadoras para ponernos a punto para los partidos que vienen.